DJ Luis Paz Y yo busco la manera de encontrar Esos labios que me van a electrizar Esos ojos imposibles de olvidar Todo el mundo necesita un beso Todo el mundo necesita eso Todo el mundo necesita el aire Todo el mundo necesita el aire Y yo busco una mujer apasionada El suspiro de una boca enamorada Y el magnético misterio de una piel Todo el mundo necesita un beso Todo el mundo necesita un beso Todo el mundo necesita el aire Todo el mundo necesita alguien Un beso sincero para ti, mi amor Todo el mundo necesita un beso Todo el mundo necesita un beso Todo el mundo necesita el aire Todo el mundo necesita alguien Todo el mundo un beso, un beso Todo el mundo un beso, un beso D.J. Luis Paz Siempre, 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 siempre Y tú, siempre, 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 ¿Qué hay de ti? Te espumaste así tan de repente Y siempre estoy soñando por tus besos Y siempre recordando tu ameno La noche que me hiciste entre tus brazos Tan tuya Y siempre estoy amando en silencio Pasando con mi cuerpo tu lecho Bañado por la luna y mil caricias perdidos Y siempre Entre tus brazos Tuya Siempre Sao Bajo la luna plateada Dejó su amor sobre mi aguada Entre caricias y besos Una bella noche estrellada Yo quise amarla para siempre, siempre Colmar sus sueños de mi y de siempre Quise tenerla para siempre, siempre Robar la luna por ella siempre Vente conmigo Y te lo daré Bajo una luna plateada Dejó su amor sobre mi aguada Se despidió con un beso Y se marchó de madrugada Descarada Descarada Uno más que pasó por tu corazón Mi amor verdadero fue Uno más que jugó con mi corazón Son Tu amor traicionero fue Ingrado 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 Uno más que pasó por tu corazón Mi amor verdadero fue Uno más que jugó por mi corazón Tu amor traicionero fue Y a pesar de todo Siempre, siempre tú